Hoy estamos con Inmaculada Mora del Grupo Político Izquierda Unida Ganemos en el Ayuntamiento de Andepeñas y vamos a charlar con ella un rato sobre política. Buenas tardes, Inmaculada. Vamos a hacer ya dos años de legislatura, entonces es la primera vez que tú estás en política. ¿Qué balance haces de tu entrada en política y de tu trabajo en estos dos años? Pues aunque me gustaría decir otra cosa, si hay una palabra que define lo que yo me siento ahora mismo en la política es una decepción, porque entras con muchas ganas y luego te das cuenta que todo lo que tú quieres hacer y todo lo que no se puede hacer. Entonces, yo antes de entrar en nada de la política, ni sabía nada de política, ni me haya pensado nada de política, pues alguien muy experimentado ya en la política, en un foro bastante amplio, nos dijo una frase así como que la política era muy sucia. Si os no sabéis lo que es la política de lo sucia que es, lo de los tejes y manejes que hay por medio. Yo me lo tomé medio en broma, ¿no? Y luego lo sufrió en mis carnes, porque no solamente me ha afectado a mí negativamente, personalmente, laboralmente, sino que ha afectado a mi núcleo más cercano. Entonces, me gustaría deciros, bueno, yo creo que lo mismo si me hubiese presentado por otro partido, pues ahora en lugar de decir este discurso estaría contando los beneficios que he obtenido. Cuando hablas de este lado turbio de la política, en este caso es la política local, ¿no? En la que tú participas. ¿La ves así? ¿No le ves nada bueno a la política local? No, no, no falta ver. Yo no tengo ese concepto de política, al revés. Yo creo que la política es al contrario. Es todo, no guste o no, la política mueve el mundo. O sea, cualquier decisión que prácticamente todo es política. Y si nos remontamos a las antigüedas y esto, mi compañero este Martín Miguel, se ha ido a datos, fechas y eso, yo no lo sé, pues la política se creó, era la gente que trabajaba por el bien común. Eso eran los políticos, los idiotas. Eran los que solamente trabajaban para su beneficio y no le importaba nada. Y no sé por qué le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos puesto idiotas en ese concepto como políticos. Pero vosotros que estáis en la política local, que sois concejales, aunque unos estén en el equipo de gobierno y otros en la oposición, vuestra labor es trabajar por el ciudadano, por el ciudadano de Valdepeñas, para que mejore su calidad de vida y que mejore Valdepeñas en general, ¿no? Sí, esa es mi idea y yo creía que era la de todo el mundo, porque las competencias de un ayuntamiento como Valdepeñas son muy pocas, prácticamente. Entonces, yo pienso que una propuesta se debe analizar, venga del partido político que venga y si es buena para el pueblo, pues se ejecuta. Aquí no. Aquí lo que se lleva a cabo es lo que dice el equipo de gobierno y lo que dice la oposición. Bueno, una prueba bastante… vamos, que nos deja lugar a dudas en las distinciones de honoros que se hicieron para la Feria del Vino pasada. que ninguna propuesta de ninguna persona, ninguna asociación que fue propuesta por la oposición fue seleccionada. Entonces, si yo propongo a alguien, al final va en su perjuicio, porque no va a ser seleccionada. Entonces, cuando ves esas cosas así, dices… Te lo digo porque desde el punto de vista de ciudadano, cuando alguien pueda ver los plenos del Ayuntamiento de Valdepeñas, sí que es cierto que hay una mayoría absoluta del equipo de gobierno del Partido Socialista, pero también se deja entrever que algunas de las propuestas que ha llevado vuestro grupo político de Izquierda Unida Garemos han sido aceptadas, no a lo mejor en ese momento, pero sí con el paso del tiempo. Sí, algunas con mucho trabajo, pues ahí ha sido… algunas sí han sido aceptadas, pero… o muchas de las… lo mismo ha sido de nuestro programa y luego finalmente ha salido, aunque no os haya dicho que la llevábamos nosotros en el programa, pero el caso es que salgo. Cuando hablabas que te había aceptado tu vida personal, ¿puedes decirnos algo más o…? Prefiero no decir nada más. Prefiero no decir nada más. Bueno, ahora se acerca el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo ves el papel que juega la mujer en la vida política? Pues… creo que… pues un poco… que nos han tapado un poco la boca dándonos… hablando de las listas cremalleras, de… no han dado consejalías así un poco… que parecen cosas de chicas, de la igualdad, servicios sociales, que se ven así un poco como cosas de mujeres, pero… las consejalías grandes, Hacienda, la… los primeros de las listas, las alcaldías siguen siendo hombres. ¿También a veces no es culpa nuestra de las mujeres que no queremos llegar a ciertos niveles de poder o…? ¿O nos da miedo, nos asusta? Yo creo que… Pregunto y no… Que les asusta más a los hombres, que nos ven como… como su competencia. Aparte que la mujer tiene una carga de trabajo, de cargas familiares, de que dar un paso, comprometerse… le cuesta muchísimo más. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Es fácil de conciliar la vida familiar con la política? No, no, no. Bueno, es que la conciliación no existe. La conciliación lo dicen los políticos, hacen grandes discursos de conciliación, pero la conciliar en la vida laboral no existe, no se puede. Es prácticamente imposible atender casa, niños, el trabajo… No, no se puede, no existe. Hablábamos que se acerca el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué avances ha hecho la mujer en la vida laboral? Estamos hablando de conciliación, por lo que veo poco y no. Pues yo creo que la mujer también se nos ha engañado un poco con el tema de la incorporación a la vida laboral, porque la mujer se ha incorporado a la vida laboral con muchas ganas, mucha fuerza, dándolo todo, pero el hombre no se ha incorporado de la misma forma a las tareas del hogar. El hombre sigue, pues la mayoría, con el rol este de, vamos, de casa del patriarcado. Entonces, él llega, acaba su jornada laboral y él se sigue quitando las zapatillas. Y la mujer, la que sigue dando con su trabajo. Entonces, tú ves que las universidades están llenas de mujeres que están sacando unas notazas y cuando se incorpore al mundo laboral va a llegar, pues, la dura realidad. Que van a ir a empresas gobernadas por hombres, dirigidas por hombres y donde, posiblemente, cuando le hagan la entrevista, miren más su estética que su currículum. Entonces, esa es la realidad. Sí, hay ejemplos muy, muy claros. Si tú ves, todo el mundo ha visitado un gran almacén, grandes almacenes. El noventa y mucho por ciento de puestos de trabajo son mujeres. Y dice, jefas de departamento, muy poquitas. Pero si ya nos vamos a jefas de planta, gerenta de planta, directores de centro, eso no hay ninguna. El porcentaje se reduce a cero. Parece que choca, ¿no? Dice, como una empresa que es un noventa y tanto por ciento mujeres, las jefaturas son un noventa y tanto por ciento hombres. Pues eso es lo que le da. Es decir, la igualdad de género queda en los papeles, no en la práctica, ¿no? Sí, bueno, la igualdad de género queda en los papeles. Desgraciadamente estamos sufriendo una lacra. Bueno, y este año es aterrador, que llevamos ya creo que 17 mujeres asesinadas y dos creo que están en la UCI, y no pasa nada. Y aquí nos limitamos a hacer panfletos, pero no pasa nada. Lo tenemos tan asumido que, como es una mujer, parece que no pasa nada. Yo siempre digo el mismo discurso, digo, aquí, aunque fuera una especie de institución, un lince ibérico o un buitre leonado, y hubiésemos matado a 17, tendríamos aquí una revolución ecologista de... Madre mía, qué tragedia. Son mujeres, no pasa nada. Llevando este asunto a la política local, los presupuestos que se aprobaron aquí en el Ayuntamiento fueron con la perspectiva de igualdad de género. ¿Existe la igualdad de género aquí en la política local? Yo creo que la igualdad de género como tal no existe en ningún sitio. De palabra sí, pero a la hora de la verdad no existe para nada. Si te empiezas a rascar en temas que afectan al bolsillo. El sueldo. Si hablamos de sueldo, en análisis de la estructura salarial de 2014, creo que quedaba 109 días más, tenía que trabajar una mujer para equiparar su sueldo al de un hombre. Entonces, cuando ves el dato así, ves que no queda mucho. Hablaba sobre las cifras del año de violencia de género. Aquí en el Ayuntamiento se ha mejorado el protocolo municipal contra la violencia de género. ¿Vuestro grupo está de acuerdo con estas mejoras que se han hecho o pensáis que se ha quedado falto en algún punto? Bueno, estamos totalmente de acuerdo con que se actualizara el protocolo de violencia de género. Más que nada porque en cuestión de leyes y de legislación estaba totalmente obsoleto. Pero echamos de menos que todas estas propuestas tienen que estar acompañadas de un presupuesto. Echamos de menos que no se haya planteado la apertura de la casa de acogida. Echamos de menos que una mujer, si tiene que irse de su casa, no haya un presupuesto o una dotación del Ayuntamiento para hacerse cargo de eso. Tiene que ir a la caridad o a Cáritas o a una ONG. Pero no hay un presupuesto habilitado para eso. Nosotros propusimos que al igual que hay un taxi del Ayuntamiento para si alguna señora mayor o algún jubilado o alguien necesita ir al médico o algo, pues ese mismo servicio se podría dar para una mujer que lo necesite en un momento dado y se tenga que huir de su casa. Hablando del último pleno, porque es un punto que habéis tratado en varias veces, vuestro grupo político, sobre los enfermos renales que se tienen que desplazar a Ciudad Real para la diálisis, pues ya en el último pleno el alcalde os contestó que el consejero de momento a corto plazo no iba a haber diálisis en Valdepeñar. Vamos, no iba a instalarla aquí. ¿Os veis contentos con la respuesta de que se puede suplir este desplazamiento con la compra de un vehículo y que sean las asociaciones las que se encarguen de acompañar a los enfermos en este vehículo adaptado? No, para nada. Vamos a seguir en el empeño de tener un grupo de diálisis aquí. Lo que es Valdepeñar tiene una capacidad y tiene que atender no solamente a Valdepeñar, sino que hay muchísimos pueblos que están bajo la jurisdicción de Valdepeñar en temas sanitarios. Entonces, hay suficientemente demanda para ello. Al igual que demandamos el médico, es que en su día alguien de los servicios, o algún médico nos comentó que sí que hubo un momento en que Valdepeñar pudo tener ese servicio. Estaba casi ya hasta todo contratado, pero, pues eso, lo que pasa, temas políticos, al final se derivó a Ciudad Real. Entonces, la cosa es, si eso se planteó en su día, volver a plantearlo, volver a obtenerlo. Igual que el médico de urgencia de por la mañana. No estamos pidiendo algo nuevo, queremos que se retome algo que nos recordaron en su día. No es normal que una localidad como Valdepeñar, que atiende, aparte de Valdepeñar, a hospedanías, y que no haya médico de urgencia por la mañana, que se quitó en su día y no ha vuelto a estar. Todos estos recortes de los que hablamos de sanidad vienen de la época política de Marielo de Corpedal en la región. ¿Creéis que en una sola legislatura, estos cuatro años que va a tener el lleno hacia Paje, se pueden volver a implantar todos esos recortes que Cospedal hizo en la sanidad? Esperemos, tenemos esa esperanza. Si no todos, por lo menos la gran mayoría, que sea, por lo menos que se note, el cambio de gobierno se debe de notar. Bueno, y por último, ¿qué le dirías a la gente que tiene inquietud por entrar en política y que aún no ha entrado? Pues yo, vamos, aún con mi malísima experiencia personal, yo los animaría. Porque la gente que trabaja, que trabaja sin esperar nada a cambio, esa gente en la que queremos que esté en las instituciones, esa gente en la que tiene que estar en las instituciones, lo que no se puede es tener una política que nos basemos en política de foto, como yo le llamo. Bueno, nosotros, bueno, yo he visto, y vosotros seguro que más que yo, que había alguna charla, alguna ponencia, que está el ponente y cuatro personas más, llega el consejo de turno, habla con la prensa, se echa una foto y se va. Entonces, yo suelo una falta de respeto al ponente, que posiblemente está allí, que no está perdiendo su tiempo y posiblemente esté hasta gratis. Entonces, hay que hacer cosas que no sean para, hay que trabajar a pie de obra. A mí me gusta, yo prefiero estar, como el fin de semana pasado, en la media maratón, en una mesa de avituallamiento, como los voluntarios dando agua y tal, que en el escenario dando premios. Pero claro, lo que sale en la foto es la entrega de trofeos, lo que el trabajo de calle no sale, y lo que no se visualiza no existe. Pues nada, Noclea, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!